Hola, 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 hola ¿Cómo estás? Esperen que te interrumpe Interrumpe, interrumpe Perdón que te interrumpe Estoy acá porque, bueno Como ya verás Estoy vendiendo unos audífonos Un audífonos de una marca muy conocida Que llama Sí, sí, sí Es como una llama Pero no es una llama, es una llama Que te llama Ay, qué gracia que sí ¿Cómo estás? Mira, yo te lo voy a vender así nomás porque es así la realidad Mira, estos son muy buenos De verdad La caja, ya la caja vale 100 pesos La caja ya vale 300 pesos Sí, lo subí recién Porque bueno, la caja es muy buena Es un dólar 360 ¿Cuánto está un dólar? Bueno, un dólar la caja Ya la caja es un dólar Imagínate Bueno, acá está el parlante Si te gusta Ahí lo puedes ver, ahí lo puedes ver, ¿eh? Mira, esta cajita lo que tiene Trae cosas Ahora yo la voy a abrir A la caja Me hace reír mucho, me hace reír mucho ¿Cuánto está? Para, no te apures Yo te voy a mostrar primero Pero Y después te voy a decir el precio Acá se abre, ¿no ves? Acá se abre Acá se abre Y acá se saca No lo puedo sacar Ah, está che Esa mierda No lo puedo sacar Mira, mira que linda que está Mira, mira que linda que está Ah, está hermosa, mira, 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 mira Esta caja está hermosa Mira, mira, suavecita Suavecita, suavecita, suavecita Hermosa la caja, está hermosa Hermosa la caja, la caja está hermosa Hermosa, hermosa, hermosa como vos Como vos Como vos Vos sos un hermoso Y una hermosa Vos, vos, vos Vos La caja está como vos Muy linda Acá está hermosa Acá dice Acá dice Que dice Que te quiero mucho Voy a abrir un poquito la caja Y acá Que es lo que tenemos acá Esto es muy importante Muy importante Acá lo que hay es el cable Donde vos lo vas a cargar Esto tiene un limite de unas Tres días Vos la pones a cargar Diez minutos Y te dura Diez días Impecable Y bueno La bolsita está buena Para Para guardar cositas Tú me entiendes Exactamente La parte de la caja está muy buena La caja Esto Acá te trae los Te trae los Las opciones Te dice todo como es Aparte igual Es muy absurdo Demasiadas instrucciones Porque es Conectar Conectarlo a YouTube Lo prendes Y listo Y si te gusta Conectarlo a la computadora Agarras este Lo conectas Al audio Y listo Es absurdo Pero bueno Para gente que no entiende Tal vez Le servirá Como a vos No 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 Perdón 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 Bien Ahí tienen los accesorios Y acá tiene algo Más lindo todavía Que es Una bolsita Esto es para guardar El micrófono El micrófono Los agriculares Perdón Hay que me tome una línea Recién Este medio duro Esto está bueno Mira, mira, mira Suavecito 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 P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P ¡Suscríbete al canal! ¡Dámelo hijo de puta! ¡Dámelo! ¡Se llevó el coso! ¡Se llevó el coso! ¡La bolsita! ¡Mira esto era! ¡Perfecto! Y acá tenemos los vehiculares Los agres escolares que te los voy a dejar a 10 mil pesos ¡Mentira! Te los voy a dejar a 80 mil pesos ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No los toques! ¡No los toques! Con tus manos feas, sucias ¡No los toques! Mira, mira, pero... Que lindo Que lindo Los auriculares, que me lo pruebe, no porque no me queda, mi cabeza es muy grande Mi cabeza es muy grande ¿Entiendes a lo que voy? No me entra, porque mi cabeza es muy grande Y acá están los auriculares, espero que te gustó, que te guste Y si me lo compras, viene con algo más grande Que lindo auriculares, que lindo auriculares Bueno gente, ya está ahí el video número 92 o 93, no me acuerdo muy bien ASMR Romplays Poniéndote unos auriculares pesados Voy a ponerlos en el título, el pesado Vendedor pesado, vendiéndote auriculares ASMR Ahí está, perfecto Chicos, espero que les haya gustado este video Estamos viendo el próximo capítulo, recuerden que eso es el peor Se pueden suscribir, que estamos cerca de 10 mil seguidores Así que suscribite, suscribite ya Suscribite, suscribite ya, porque te pego Dale like a este video, comenta algo Si te gustó el video o no Y nos vemos en el próximo video Esto fue el peor de ASMR Bye